de Janos, Chihuahua, que me tome la llamada. Presidente, buenos días. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, hace rato platicábamos con Patricia Hernández, la hermana de los dos hermanos detenidos, señalados como responsables de participar en la masacre de hace un mes en Bavispe, Sonora, y bueno, pues ella nos describía la situación, cómo sus hermanos fueron detenidos en su casa cuando estaban a cargo de su padre, que estaba pues prácticamente inmovilizado por por una embolia, y cómo ella cree que pues quizá o piensa que la razón por la que entraron a esa casa y se los llevaron es porque primero entraron a la del vecino Cipriano, no lo encontraron, y pues fueron a la casa de junto y se llevaron a estos dos hermanos. ¿Usted qué nos puede decir sobre esto, presidente? Díganos si los conoce, si conoce tanto a los hermanos Hernández como como a Cipriano. Sí, señor, como lo comentaba, sí, 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 los, pues los conozco, no, no a fondo, como lo comento, pero sí, 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 me ha tocado verlos, platicar con ellos, me ha tocado platicar con ellos en algunas ocasiones, más allá cuando participaban o que iban a ellos a llevar a a su padre a a la rehabilitación, a la unidad básica de rehabilitación, hay en canos, que ahí se les da sus terapias a la capa de ellos, y sí, o sea, si consiguen que sí, los muchachos eran los que son los que se encargaban, bueno, ahorita eran los que se encargaban de su papá de tanto llevarlo a a las terapias como de todo el proceso ahí con él, porque que sí está está prácticamente, bueno, no prácticamente, sino está postrado en una cama donde no, él no se puede valer por sí mismo, entonces ellos son los que lo 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 mueven. Así que ya no tengo más, un poco más de relación en conocimiento con él, esto que es el dueño de una grúa, que la grúa que, y la única que hay en canos para mover automóviles, si se conoce, él participa en un club de cazadores, de cacería, y no, 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 no le conozco como, como hicieron el procedimiento, porque no nos han dado ninguna información a nosotros. No, no le avisaron, no le avisaron que estarían ahí los agentes del Haceido el domingo. No, ni nos avisaron ni que iban a estar, ni nos avisaron cuando salieron. Entonces, ahí sí, yo, yo sí lo, yo, lo, lo llamo de cierta forma atropello a ser municipio, porque, y, y más a la gente que, que están involucrando, porque no está dando cuenta de los, de las informaciones que, que pasan, eh, gobierno federal, que, que están, pues sí, apoyando a, a la, a la familia LeBarón, pero que en este caso, pues, están, están inculpando a, a, a estos jóvenes que, que son prácticamente los, los están señalando como, como líderes de, 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 de un cartel, que vamos a, a, por ejemplo, Chapo Guzmán, que, que, que tienen otra, otra clase de vida, otra, si ellos estuvieran, me imagino yo que si fueran líderes de un cartel de esa magnitud, eh, estuvieran, yo creo que a su padre en un hospital, eh, pues, particular, pagando a ellos inmensas cantidades de, o diferentes cantidades de dinero para que los, les atendieran a su padre, me imagino yo, porque no van a estar en una, en, en, en su casa, que se puede decir, de, 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 se puede nombrar de bajo recurso, ahí en Canos, no es una mansión la que vive en ellos. Sí, entiendo que, digamos, Canos está en el paso hacia, hacia la zona de La Mora, Bavispe, es decir, hay que pasar por Canos y luego por Pancho Villa para llegar a, allá, ¿no? Es, digamos, la, pues, la, la, la relación geográfica que tendría Canos con el lugar de los hechos. Sí, 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 si tiene, si tienen que pasar por ahí, de hecho, eh, vienen de, de, de Sonora a, a llevar provisión acá, al municipio de Canos, ahí en las colonias de Nonitas, eh, ellos bajan a, a, a llevar provisión, a llevar, los diferentes, compras de, 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 que hacen ellos de Canos, pero sí, sí, pasan por ahí, de, de, de la línea de, de Sonora, que viene siendo la divisora de la, de la Sierra Madre, eh, en la que divide a, a Sonora y Chihuahua, de Pancho Villa, tejido Pancho Villa a La Morita, nos queda alrededor de tres horas y media, aproximadamente, más o menos, eh, pura terracería, pura terracería, tierra donde estuvo Ivaca, la sierra, entonces y nos queda alrededor de tres, de tres a cuatro horas, más o menos ahí, para llegar a, a La Morita. ¿Cómo, cómo está el, el ambiente en, 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 en Janos? Porque, bueno, hemos visto los bloqueos, eh, carreteros, eh, ¿cómo, cómo diría usted que está el ambiente de sus gobernados ahí en el municipio? El, pues, el ambiente en, 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 en poblado, la, 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 la gente que conoce de, de, de a fondo a los, a los muchachos, como les comento, yo no reconozco tan a fondo así, o sea, yo no vivo realmente en la cabecera, vivo a, a treinta y cinco kilómetros de ahí, eh, tengo algo al trabajo, eh, me voy en la tarde a, a, a casa, pero la gente que realmente conoce a, a, a fondo a los, a los muchachos ahí, pues, son los que están manifestándose en, en, en la injusticia, o sea, si, si, si la familia LeBarón exige justicia, ellos también están exigiendo justicia porque dentro de lo que se ha manejado, pues, ha sido una justicia y lo que se está haciendo. Claro que no estamos en contra de que, de que, eh, si son impecables, yo creo que deben de pagar por ellos, pero si son inocentes, no tienen por qué ahora sí que estar pagando, como, como se dice, con motivos expiatorios, yo pongo a alguien, y, y él va a pagar por, por fulano o sultano, o, pero lo que no se vale. Pues, eh, presidente, vamos a estar pendientes, y le agradezco mucho que me haya tomado la llamada. No, aquí estamos para servirle a la orden, y, 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 como se comenta, o sea, son situaciones difíciles, este, este, hay que, hay que ver lo que, en la investigación que se está llevando, y eso que, espero que las autoridades hagan su mejor, su mejor labor, eh, en todo, en todo el ámbito de la investigación. Bueno, pues, eh, gracias, eh, presidente, muy amable. Gracias, que tengamos bien. Gracias, Sebastián Pineda Acedos, el presidente municipal de Janos, Chihuahua.